entonces entonces con mi paloma porque en algún momento tuve que comer paloma porque si la mataba tuve que haber comido y garrobo quizá la proveen al guache porque como era normal que la compraban vendía o marvin agarraba como lo comió antes lo volvería a comer ahora no ahora no porque ahora ya tengo conciencia de los animalitos no 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 es que ya tengo conciencia hija y sé que estamos estamos acabando con la fauna es que como le digo de niño antes era era la diversión antes no había nada más aparte de los juegos que por cierto ya jugamos arranca cebolla vamos a jugar también eso eso eran los juegos de antes entonces uno de niño o los niños siempre tienen que encontrar algo que divertirse porque a veces cuando tiene nada los bichitos lo que hacen es salir a hacer cosas malas entonces lo sano era hacer un tipo de juegos como eso y si no había juego entonces agarraba un día uno que no mismo la silla compraba el lula hacia el gancho y la cuereta que le ponía de zapatos viejos y si no podía hacer gancho hacía pura mano así lo que te daba y a cabal entonces esa es la diversión y para mí que era de la ciudad era todavía más diversión porque eso allá no se podía hacer aunque sí también allá de aprendí aquí y allá la vía del río hacia el guate donde pasamos allá salíamos a tirar porque en las casas no se podía entonces ahí no había en caso le podíamos tirar que cuando tratamos de hacerle conciencia entonces de niño como digo como parte de la diversión y que antes tampoco nadie decía nada pues que tal vez alguien no maten los pajaritos pobrecitos o algo pero hasta ahí pero ahora ahora que ya uno cree se agarra conciencia de que ver tanto animal que está distinto aparte que los animalitos no están haciéndole nada imagínense viene a pararse una gran palomota y una paloma parada bola bebé si que harías depende la clase es que entendió otra otra clase de paloma no no es que vaya ese tipo de paloma que son fiel de estrés uno nomás uno nomás la aprecia porque obviamente sabe que va a volar que le quiere agarrar entonces nomás la ve y escucha que canta y dice bueno qué bonito como escucha y está todavía adentro la cueva hay mucha gente que hasta de deportes imagínense este prejuice le va lo agarré yo para para protegerlo para tenerlo ahí también alimentar de todo pero que hubiera pasado si no hubiera agarrado para eso otro lo hubiera agarrado para comérselo yo año a chugar lo compraba la débora de la porque cree que está la débora y en él porque la vendieron a vender 25 dólares dije yo si lo compra alguien más lo que va a hacer es darle darle hacke también también una botita para niños tiernos también compramos como dos mapas lo fuimos a liberar a la zanja andamos liberando también liberamos uno en los tubos allá por la calle que va por la barra la verdad es que fue una obra enseguida pero si yo cuido mucho la fama de la zanja no lo bueno de él no lo bueno de él se acuerda el día que quería agarrar aquello la vez por eso no lo que estamos diciendo pues pobre camarón así de ganó de jamás de que él lo compraba y le dejamos y hacía un video liberándolo y sólo dejaba y llegaba chula otra vez a mi dinero y a mi dinero pero no los mataban vamos a darle los tiempos de antes hay que jugar todavía alcanzó a vivir en los momentos de esos tiempos de diversión de también vivían pobreza este yo me imagino que tu mamá le daba el bilerito no era gana de joder 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 sabe que hacíamos nosotros nosotros hacíamos como champitas de hojas de ramas verdes y nos quedábamos agachados porque las azules pasaban bajitas y allí las tirábamos o con un día o con garrotes eso hacíamos nosotros yo valero un montón de valerito como 10 valeros porque si me acuerdo yo que hacíamos nosotros también ahí cuando los mamás comencé a llegar ahí a la barra era que a las digamos los íbamos como a la topa iban más a recoger piedras al río pero nosotros los metíamos al lado de la manguera porque ahí pasan a la casa pasa a la sillita del manguero así y sólo sale uno aquí y sale la oye te lo puedo hasta hasta la diversión como cae ni se come ni se come ni se come a veces por día hacíamos cuatro asaditas así si te ha matado la alíbalita de acá te comas asado si si es bien seco de garrapata pero no bien de verdad porque cabal venían de estos establos de aquí de esta garrapata entonces de cabal llegamos por allá y cabal y por eso no lo comen ustedes por lo que comen ajá ajá pero y por eso no lo comen mucho ajá mira gracias a dios existe el fricay en el fricay y el fricay ya no anda y aunque te comen los tunkos te que te comen se comen la misma necesidad tuya el desecho es tuyo no no como poco viejo de granja pero ahora para matar un vagar el grito no llevan preso ahora o matar un perro o llevarse los camarones es que esta bueno la verdad porque dice que no hace mucho andaba unos amigos allá en el coca linda habían ido a pescar a la bocana y allá era un así miren chileano así grueso que era? un chileano agarró unos garros como colorado ah los garros son entonces venían y lo dieron y vieron a bajarlo lo bajaron y todo y en eso venía el tacuillata enojado con ellos y dice que no se lo llevaron pero dice que le levantaba las manos le levantaba las manos y le agarró los días con la batalla le da te duele le decía el policía si le decía porque se ataca ya ves así le duele el animalito cuando le pegaste y lo agarró pero dice que a los tres dice lo agarraron pero era puro para la mano ah bueno hace la conciencia porque uno cuando le huele la cola y si le pegaron los palos yo si se lo miraban los palos y después le preguntan a la próxima yo lo que le hubiera puesto que la mordiera ajá también no pero se le iba a arrancar se le iba a arrancar la tenaza y no por pobre nosotros hablamos de que cuidemos la fauna pero nos comemos la vaca es diferente ve si es que tienes que saber identificar estamos hablando de proteger la fauna la fauna son los animales que andan silvestres que viven ahí que es su hábitat yo los pescados de río los de río si te fijas yo digo no lo agarre no lo agarremos pero incluso los de río podría pasar si los agarras con una con un anzuelo agarras con una atarraya ya si venís le tiras veneno al agua o hacer otro tipo de táctica ya no se tiran para arriba es que siempre se salvan se tiran para arriba pero allá del mar es diferente porque ahí está en parte está controlado lo que está a la orilla lo que lo que cazan ballenas y tiburones y todo por allá es diferente hay un tiempo de vedas se le dice también hay tiempo de vedas donde los dejan tiempo para que se reproduzcan pero imagínese que si no se sacaran de camarón si no se sacaran pescado del mar no hubieran tanta vedas que hay por ejemplo ponen calmerera entonces no deberíamos comer pescado del mar claro yo por lo no como pescado del mar mire ve con que hay un tipo de animal de allí de la barra que el estero se está extinguiendo que es el monqueño se está extinguiendo se está extinguiendo entonces para pescar entonces les da un gran cierto tiempo para que se vuelva a producir y a veces hay cooperativas están bien chiquitos te protegen eso y se aquí a veces cuando yo estoy con el gordito que el que vino desde la protección civil para yo una vez fui a un lunes me invitó fui a vacilar me llevo una reunión de los cooperativas de los puncheros dejan un tiempo que reproduzcan y después ya el tiempo podía sacar y todo si menos que hoy estoy tratando tratando de controlar todo eso porque si no a esta altura tendríamos un montón de animal acabado porque el camarón de él puede pero la mayoría del pescado es más grande entonces no se logra sobrevivir todo igual el pescado acá en el río si te fijas las mojarras están cuidando 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 los animalitos porque los más grandes andan perientes de comer los pequeños por eso te protege yo por eso agarro los más grandes para que de comer los pequeños las tortuguitas así como son de chiquitas están viados cuando van a ir y las tortuguitas que liberan tres una si acaso una y dijeron que de ese montón si acaso si vamos a armar unas cuatro es que si es es que eso es como lo de los perritos que no es un montón a veces no pero incluso los perritos que es más fácil que se críen no digamos los otros animales no tienen no tienen depredadores y en cambio en la vista la gallina esa prácticamente la reproducción usted usted o sea no anda suelta reproduciendo no tiene nada que ver con la fauna con la fauna silvestre que sí que sí igual el cerdo vaya que si ya volvemos y que nos vamos a ser vegetariano porque es una vida y que le duele y bla 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 ahí sí tenés razón hay personas así si piensa que yo también lo que he visto de que fue alguien de día que tanta cosa que pasa de que hay padres que ya van educando los hijos a ser veganos a ya no comer nada de carne nada de cosas activas mejor si nos da comida la otra vez recuerda mientras que ya los hijos los van educando él come una gallina entera porque no le da más de conciencia pero es que ya ahí es otro tipo de conciencia pero ya vamos a eso de que los animales también sufren a la hora de morir y es obvio pues que no hay que no hay no hay